¿Qué te pasa? ¿Estás en la esquina? Déjame dedicarte, Erika. ¿Quién eres tú? Ella es mi modelo, Erika. Estaban haciendo un video en la casa. ¿Cómo tú me haces ese show? ¿Cómo es tu modelo? Mírala, esa muchacha. Doña, aparece ahí, déjala quieta. Es altísimo. Rápido, ¿qué más? Mírala que está en cama. Es un hombre casado. Es un hombre casado. ¿Vas cogiendo cuelos que la cogieron? Sí, parece. Venga, vamos para acá. Parece que fue un hombre. Si se deja agarrar, le va a dar. Hay santísimo que le agarró. Corre amiguita que te van a dar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Le dio. ¡Ay, ay! ¡Párate ahí! ¡Dios mío! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! Se le va a acabar el relajo. Se le va a acabar el relajo. ¿Y qué fue lo que ha pasado? Se le va a acabar el relajo. Oye, alejate a la amiga. No quiero problemas. Ella se estaba metiendo en mi cabra. Se le va a acabar. Santísimo. ¿Cómo se dio un cabra? Para esta amiguita, ven. No le de doña. Ya, déjala. No. Yo no quiero dejarle. ¿Y qué fue? ¡Ay, Dios mío! Lo que quiero es eso. ¡Mira el marido! ¡Ay, mira el marido! ¡El marido! ¡Erika! ¿Qué te pasa? ¿Está en la esquina? ¿Quién es ella? Déjame explicártelo, Erika. ¿Quién eres tú? Ella es mi modelo, Erika. Estaban haciendo un video en la casa. ¿Cómo tú me haces ese show? ¿Cómo es tu modelo? Claro, modelo. ¡Ah, silencio! Modelo con varias posiciones en la cama. Déjame explicártelo, Erika. Yo te voy a decir la verdad, pero cálmate, cálmate. Está bien, dime. No, pero está yo que escucha la verdad. ¿Qué verdad te voy a decir? Ella es mi amante, Erika. ¡Ay, yo soy tu amante! Yo soy tu amante. Después de todo lo que hicimos en la cama. ¿Eh? Como lo hacíamos en el carro. No me hagas eso. Eso es el secreto de nosotros. ¿Cómo es eso? 10 años de casada. Yo te he perdonado 3 veces. Y ya, yo lo abandono. Erika, perdóname, Erika. No, Erika. No, Erika, perdóname. Si yo hubiese sabido que él tenía esposa, no me meto con él. Y él no sabe. ¿Por qué me conoce? Erika, ya, por favor, perdóname, cálmate. Mira, déjame tranquila. Tú te vas... Yo me voy a ir a mi casa. Tú no tienes que ir, te lo puedo dar a la casa. Te voy. Déjame todo aquí. Perdóname. Se está poniendo mal a la señora. Erika, por favor, perdóname. Son más de 3 pesos y que tú me has pegado a los cuerdos. Esa va a ser la última, Erika, por favor. Permiso. Perdóname, mi mujer. Déjame tranquila. No me vayas. Amiguita, ¿y tú no sabías que ese hombre era ajeno? No, yo no sabía que es de mi esposa. Y voy a buscar mis cosas a la casa, ya lo sabes. ¡Imbécil! Pero ¿dónde vas a ver? Ay, Dios mío. Parece que no se puede ser infiel. No se puede ser infiel. Perdóname. No se puede ser infiel de nuevo. Mira, se va a poner mal a esa señora. Mira, ellos siguen peleando. Sí. Es el que es infiel una vez, infiel dos veces. Pero la muchachita. Tú lo amabas. La muchachita, la muchachita se ve que es más mal. Ahí están, dicen. Se fueron, se fueron. Se juguen. Bien.